Estos cursos de carácter gratuito están dirigidos a todas las personas interesadas en crear su propia empresa, con sesiones los miércoles 9, 16, 23 y 30 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los temas a tratar serán los conceptos de contabilidad para personas emprendedoras, el funcionamiento de esa contabilidad, fiscalidad para personas emprendedoras y conceptos relacionados con las declaraciones censales, el IAE, RPF e IVA. Los cursos serán impartidos por el personal adscrito a los proyectos Centro 104, una ventanilla de asesoramiento empresarial, así como al proyecto Emprendimiento en Femenino, que tiene como objetivo promover el tejido emprendedor algecireño, atrayendo inversiones y nuevos proyectos empresariales de la zona del Barrio de la Caridad. Los interesados en participar en este proyecto pueden ponerse en contacto con la Delegación de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento, situada en la Plaza María de Molina, a través del teléfono 956 67 27 22 o a través de la Dirección de Correo Electrónico emprendimiento.edusialgeciras.gmail.com